Nunca ha perdido una batalla Su nombre tiene todo el poder Sus palabras son espíritu y vida Y dan aliento a mi ser En el desierto eres Dios Y su gloria hoy podemos ver Hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús En mi adversidad se levanta Me sostiene en su favor Él me libra de todos mis temores Y borra toda tu atresión En todo tiempo eres Dios Mi adoración es para Él Y hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en su palabra Hay poder en su palabra Hay poder en su presencia Hay poder en su presencia Hay poder en su presencia Oh, 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 oh Oh, 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 oh El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección Hay poder en su sangre, hay poder en su palabra, hay poder en el nombre de Jesús El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará Oh, 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 oh Tú tan presente Solo tú entre la gente Te quiero cuando te quiero Te busco y estás tan dentro Te miro y te respiro Tu amor me mantiene vivo Te amo y es que te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo Te encontré y quedé sin palabras En ti ayer la más tierna mirada Las flores que en mi jardín marchitaban Hoy crecen en el dindel de tu casa Una mañana confundido pregunté por ti Miré al cielo y sin saberlo tú estabas aquí Me sorprendí y no entendí que viste tú en mí Y en mi camino desde niño yo huí de ti Hoy mi pasado es pasado y se queda allí Me perdonaste, me amaste y yo vivo feliz Hoy mi presente y mi futuro existen por ti Paso a paso no me afano, aprendo a vivir Te quiero cuando te quiero Te busco y estás tan dentro Te miro y te respiro Tu amor me mantiene vivo Te amo y cuando te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo Paso a paso voy de tus manos En el cansancio yo en ti descanso En el aliento de tus suspiros Yo me sostengo, me siento vivo Paso a paso voy de tus manos En el cansancio yo en ti descanso En el aliento de tus suspiros Yo me sostengo y me siento vivo Tú estás en mi mente, en mi corazón te siente Te amaré yo por siempre No habrá quien me aleje siempre tú tan presente Solo tú entre la gente Te quiero cuando te quiero Te busco y estás tan dentro Te miro y te respiro Tu amor me mantiene vivo Te amo y cuando te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo Te amo y es que te amo Te abrazo y me siento sano Te sueño y cuando despierto Tu amor me hace vivir el cielo I can put my trust in you There's nothing for me to lose I can put my trust in you I can put my trust in you You're calling me deeper You're calling me deeper You are my hope, you are my hope My spirit comes alive as I worship you My spirit comes alive as I trust in you Gonna go deeper 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 You're the God that fulfills your promises You're the God And you never forgot what you spoke You're not a God of limitations Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Es tarde y ya te tienes que ir Es tan duro para mi No se si pueda acostumbrarme cuando no estés aquí Me quedaré con tantos recuerdos Algunos malos, otros buenos Pero la mezcla de ellos me hicieron feliz Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Te voy lugar, mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Te llevas una parte de mí Te dejas una parte de ti Te doy tantas gracias a Dios por tu existir En el corazón no hay distancia Aunque lejos estés Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Te doy tantas gracias a Dios 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 Nos disponemos Él canta sobre ti, canta sobre mí Su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre mí Nos da de su fuerza Él canta sobre ti, canta sobre mí Su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre mí Nos da de su fuerza Nos disponemos Oh, 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 oh Él canta sobre ti, canta sobre mí Su gloria nos llena Él canta sobre ti, canta sobre ti Recibe su fuerza De la A a la Z Alex Zurdo Uno Hoy es mejor que ayer Todo lo que pasé Pasó y me hizo fuerte Hoy vuelve a amanecer Vuelve a amanecer Ya lo peor pasé Pasó y me hizo fuerte ¿Cómo no creer Si vine a ser Mi fe en tu mano? ¿Cómo no creer Si hoy puedo ver Que no fue en vano? Y estás aquí No sé Dándome vida Estás aquí Haciéndome fuerte Estás aquí Lo sé Dándome vida Estás aquí Y nunca me sueltes Llévame de tu mano Hoy es mejor que ayer Mañana será mejor que hoy Contigo estoy Que por nadie me doy Aquí voy Agarrado de tu mano Soberano Yo sin ti me pierdo Contigo siempre gano Acá entre nos Nadie como vos Caminaré en pos de tu voz Tú no me llevas Ni lento ni veloz Te doy la rienda Sé tú mi big boss Le diste un plus en mi existencia Lo que has hecho Ha quedado en evidencia Yo que estaba En estado de emergencia Lo cambiaste todo Con tu presencia Borraste mi pasado Tú eres mi bendición Tú nunca me has fallado Te amo Y estás aquí Lo sé Dándome vida Estás aquí Haciéndome fuerte Y estás aquí Lo sé Dándome vida Estás aquí Y nunca me sueltes Llévame de tu mano Siento en el pecho Esa voz que no calla Que apunta, dispara Y no falla Corrí para ganar la medalla Y creí para cuando Me vaya contigo Hoy soy fugitivo Del pecado Y de tu castigo Ayer era solo un mendigo Y hoy de tu paso Soy testigo Dije a la duda Más vale que crea Dije a la vista Más vale que vea Ven, investigame Cómo la deja Y arresta mi voluntad Y sus ideas ¿Cómo no creer Si vine a ser Mi fe en tu mano? Llévame de tu mano ¿Cómo no creer Si hoy puedo ver Que no fue en vano? Y estás aquí Lo sé Dándome vida Estás aquí Haciéndome fuerte Y estás aquí Lo sé Dándome vida Estás aquí Y nunca me sueltes Llévame de tu mano Dímelo funky De la hora de la cesta ¡Fladys mío! Acá entre nos Nadie como vos 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 Acá entre nos Esto es uno Me paro frente al espejo por segunda vez Pues vivo dando consejos y a veces no hay quien me lo de Y no es que no tenga quien, pues gente maravillosa me rodea Que espiritual y hasta físicamente por mi pelean Vine a preguntarme y a la vez contestarme Gracias por el tiempo que sacas pa' dedicarme Pues tu vida es complicada en cuanto a eso Pero siempre es bueno hablar con alguien estando en medio del proceso Y tomar decisiones sabias en medio de tanta bulla Donde se escucha la voz de Dios, la del diablo y la tuya La de Dios y el enemigo te dicen que hacer La tuya es la que decide a quien vas a obedecer Y quizás parezca loco porque hablo con mi ser Pero quien mas que yo a mi mismo a mi me va a conocer Por eso respóndeme algo que siempre me he preguntado Porque es que desde el principio yo he sido tan criticado Desde que empecé empezaron las murmuraciones Y entiendo que algunas son quizás por mis malas acciones Y no entiendo como es que hay gente que nunca me han saludado Y hablan de mi como que cuando fallé estaban parado al lado Gente que no ha compartido ni por DM Y se expresan de mi como que me conocen demasiado bien No pierden la oportunidad pa' destruirme Nunca me han tratado, se han sentado conmigo y quieren describirme Como poseído por un espíritu de sospecha Y se que si me ven de frente me abraza y mi mano estrecha Ya me dice Dios te bendiga manín tu siempre talante Yo te sigo desde Juan 316 el asaltante Y hablo de unos cuantos cielos que portan de cuervo No creo que sean salvos y como me está oyendo no tengo que hacer menciones No sé por qué tú a fan si tú eres fan de todas mis canciones Ey, 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 yo sé muy bien lo que me dices Conozco todas las barbaridades que de ti se dicen Pero eso tiene una razón de ser Si tú te complicas me complico y si te explico me vas a entender Mira, tú no eres un artista, eres un evangelista, liricista Que usa su arte para predicar en una pista Toma lista, que eso te hace diferente a la manada No buscas views ni light ni nada Solo vidas que sean sanada y salvada Si así no fuera el enemigo no te atacará Ni usará cualquiera fiera que su lengua le prestara Más bien te prosperarás y cambiarás de actitud Como lo ha hecho con unos cuantos que empezan antes que tú Y como ya se ha hablado tanto en el ámbito cristiano Levantó un par de mundanos pa' querer meterte mano Y trataron y en su intento fallido se retrataron No llegan a ningún lado por más que trotaron No tuviste que humillarlo El pleito que mejor se gana es el que se gana sin pelearlo Y sabes cuál es tu fuerte, tu testimonio Por eso es que el enemigo va a contar de ti lo erróneo Y al que está vacío los demonios lo rebosan Y contando lo que el diablo le contó de ti se gozan Y hasta por Dios te juran que no mienten Y el de al frente como Eva con su oído puesto en la serpiente Sin saber que criticar un ungido es cosa seria Quien siembra murmuraciones pa' cosechar miseria Y se quería el Kelly no es santo ni orina agua bendita Pero un levita que basta cuando ella se pase lista Y tú no puedes evitar que la persecución se termine Pero sí que tu corazón se contamine Amando al que te odio orando por el que no te soporta El que te sigue y te apoyes porque sabe lo que portas Así que componga y de lo que papá le ponga Y el que se oponga que el calma lo coja de conga Nunca con rima monga siempre a un nivel superior Y te prohíbo que vuelva a decir que tú eres el mejor La humildad ante todo Es que a veces se me sale el rapero Pero pido perdón si alguien le ofende mi confesión Y aunque no me perdonen yo cumplo con pedir perdón Lo sé y esa sinceridad es lo que te hace diferente Por eso es que hay gente que te ama incondicionalmente No por ser artista tampoco por tu trabajo Sino por el corazón y el ser humano que hay debajo Así que síguelo haciendo como hasta ahora lo has hecho Entendiendo que las mayores batallas no se pelean de pie Sino de rodillas Y no eres tú, es el tiempo Que ha dado testimonio de que tú eres trigo Y a pesar de mil batallas Sigues de pie Tom Desde pequeño soñaba y hablaba de lo grande que iba a ser Aunque pensándolo bien no sabía cómo era que eso iba a ser Mi viejo me daba instrucciones sabiendo que siempre le iba a obedecer Pues tenía una meta muy clara Y si a lo que sea que pasara no me iba a torcer Y me trataban mal por hacerlo bien Este, este y aquel también Un día me agarran y me dien Y la túnica me rompien Como si fuera un cualquiera me tiran en un hoyo pa' que me muera Juntaron mis ropas de sangre pa' echarle la culpa a una fiera Después me cogían, me vendían pilas de latigazos de clavos medien La mujer de Potti me lo dio, no lo quise coger y no me fue bien Se me acabó el can, me trancan Le hablé a dos que se me acercan A uno le fue bien y a otro lo matan Y a Potti fue y se lo contan Y vino el copero Me contó el sueño de Potti y yo dije copero Me revelé lo que iba a pasar y así le salvé el rebaño entero Me pusieron como gobernador El señor me puso ahí Mis hermanos vinieron a pedirle No le di, no le di, di, ja El mundo es loco conmigo, hasta los que no conozco son mis amigos Murmuran que soy el mejor entre ellos y les gusta el flow de mis cabellos Que últimamente estoy me espiritual y que cada tema que saco está brutal Que golpe encima como la espuma y el movimiento soy de los que suman La humildad que tengo la mantengo, yo no me detengo, eso me hace genuino Uno me cierra una puerta, Dios me abrió 10 y eso me combino Yo soy José, soy José, soy José, soy José, soy José, soy, ah, es que soy José Es que soy José, soy José Es que soy José, es que, es que soy José Ah, es que soy José, es que soy José Es que, es que, es que soy José Y ahora lo... Ey Pa' que sepa lo que se menea Ahora me dicen a FENAPA NEA Ey Sorpresa Porque los que intentaron matarme Solo me impulsaron a mi destino Pero tranquilo, hermanos, acérquense Que todo su mal Me ha hecho bien Sigan roncando Que yo seguiré soñando Mira, May, me fui Rubén ¿Qué pasó? ¿Para dónde vas, hijo? Esta hora Ay, chica, no empieces con lo mismo Rubén, por favor, escucha Mira, May A mí nadie Me va a dar lo que me da la calle, ¿ok? Por favor No empieces con lo mismo Dale, bendición Hijo, por favor No te vayas Mira que el enemigo Quiere destruir tu vida Hijo mío Por favor Señor Por favor Señor Guarda a mi hijo De peligro Guardalo, Señor Por favor El odio, bendiga Venga, Luzo Orre, por favor ¿Qué pasa? Orre, por favor No pare de orar, por favor Le acaban de dar dos tiros Ruega aquí en la esquina Yo no sé qué hacer Solamente estoy pensando En que usted ore Por favor No pare de orar Hijo, no, Señor Es entre la vida y la muerte Yo acabo de llamar la apurancia Estoy aquí en la esquina esperando Pero por favor ¡Horre, por favor, horre! Quiero el Dios Que un crío te lo predicó en la casa ¡Horre, por favor, horre! Oh, mío, Señor Señor Por favor, mi hijo Mío, no, Señor Por favor Háganle la muerte Suerte, amigo En el nombre de Jesús Señor, ten misericordia Ten misericordia de mí, hijo Señores de tu propiedad, señores Sálvalo para gloria de tu nombre Señor, ten misericordia Me han dicho por ahí Que de Dios te has alejado Y que andas por la calle Con muy malas amistades Que no te están ayudando Me han dicho por ahí Que tu asiento está vacío Donde tú Donde tú te congregabas Y a Cristo adorabas Desde que eras un niño Y mientras estás en la calle Vagando y vagando Una madre por ti sigue orando Esperando que regreses otra vez Y una iglesia Y una iglesia Que te conoce Desde que eras un niño La esperanza en el Señor No han perdido De que te salgas De las garras del maligno Corre que se hace tarde Y Jesús te está llamando Pues no te has dado cuenta De que el ángel de la muerte Tu alma está zarandeando No esperes ver a tu madre Frente a una tumba llorando Pues después será muy tarde Para luego lamentarte Tu alma se estará quemando Corre que se hace tarde Y Jesús te está llamando Pues no te has dado cuenta De que el ángel de la muerte Tu alma le está zarandeando Corre que se hace tarde Se está haciendo tarde Se está haciendo tarde Se está haciendo tarde Se va a cerrar la puerta Se va a cerrar la puerta Se está haciendo tarde Se va a cerrar la puerta Se va a cerrar la puerta Se está haciendo parte, se va a cerrar la puerta Se está haciendo parte, se está haciendo parte Porque el Señor no retarda su promesa Como algunos la tienen por tardanza Si no que has sido paciente, para que tú vengas al arrepentimiento Despierta, porque se te está haciendo tarde Se va a cerrar la puerta Corre, porque se te está haciendo tarde La buena nota Este día yo la quiero pasar Mi luz voy a dejar brillar A todo el mundo quiero contagiar Buena onda, buena onda Dime dónde es que yo le voy a llegar Buena noticia le voy a brindar Buena onda y sin dejar de salar Buena onda, buena onda Buena onda La buena nota La bendición del padre por encima se me nota Polo negativo pa' la suela de mi bota Al envidioso le bloqueé la pelota 100% amor y cero bronca Pero saladito porque no soy Willy Wonka Hoy cantaré hasta que la voz me quede ronca Esto no es reggaeton, esto es reggaeton Bien pesado El flow exagerado El raperímetro lo tengo quemado Todo el que me había subestimao Ahora dice ese redimido está pasado Este día yo la quiero pasar Buena onda Mi luz voy a dejar brillar A todo el mundo quiero contagiar Buena onda Dime dónde es que yo le voy a llegar Buena noticia le voy a brindar Buena onda Buena onda y sin dejar de salar Buena onda Buena onda Buena onda Que Dios bendiga al que me fustiga Al que me persigue Al que me investiga Buscando en mis ojos pajas de hormiga Y en sus ojos tiene troncos de viga Y esa tema Demasiado llegue mi memoria ram Comentarios negativos van directo al spam I'm sorry pero Dios conmigo tiene un plan Que no cabe en tu mundito del Instagram Buena onda sin negar lo que soy Al que pida razón de mi fe yo se la doy Y si quieres pelea ya es tarde para hoy Ya tuve la victoria por el gran yo soy What's up Este día yo la quiero pasar Buena onda Mi luz voy a dejar brillar Buena onda A todo el mundo quiero contagiar Buena onda Buena onda Buena onda Dime dónde es que yo le voy a llegar Buena onda Buena noticia le voy a brindar Buena onda Buena onda y sin dejar de salar Buena onda Buena onda Buena onda Buena onda Buena onda Buena onda Respecto de maximán Redimido men Dímelo Carl Black Buena onda Tengo tu verdad Y tu palabra Y la promesa de que no me dejarás No te puedo ver No te puedo tocar Pero contigo tengo la seguridad Que tú conmigo estás Y no me abrazará la soledad Tu amor me sostendrá Tu conmigo estás Aunque ande en valle de sombra Aunque tenga el mundo en mi contra Tu presencia me rodea Que por qué me amas tanto Pues no lo sé Por qué me perdonaste Pues no lo sé Yo solo sé Que sé Que lo sé Contigo tengo más De lo que jamás pensé En la realidad De mi humanidad Descubrí la dependencia De tu divinidad Tú mi socorro Mi amparo Mi majestad En ti encontré La verdadera libertad Y te amo Pero tú Me amaste primero Tomando mi lugar En el madero Luz de mi sendero Fiel consejero Salvador y protector León y cordero Yo soy quien menos te merecía Tú eres la poesía Que me apasiona De ti yo nunca me avergonzaría Porque tú eres mi corona Tú conmigo estás Aunque ande en valle de sombra Aunque tenga el mundo en mi contra Aunque tenga el mundo en mi contra Aunque tenga el mundo en mi contra Tu presencia me rodea Ya no intentaré comprender tu amor Ni la razón de tu gracia y tu favor Tu presencia en mí Qué gran honor Eres el río que corre por mi interior Y así como una oruga convertida en mariposa Has hecho en mi vida una obra tan hermosa Y valiosa escogida para hoy A ti te debo todo lo que tengo y lo que soy Jesús mi vida es tuya Toda la gloria es tuya Jesús mi familia es tuya No hay nada bueno en mí que no se te atribuya Aleluya Tú conmigo estás Aunque ande en valle de sombra Aunque tenga el mundo en mi contra Tu presencia me rodea Tú conmigo estás Aunque ande en valle de sombra Aunque tenga el mundo en mi contra Tu presencia me rodea Misericordioso Bondadoso Rey de reyes Señor de señores Te exaltamos Eres la razón de nuestra existencia Y esto es para ti De parte de Aby Valdés Y este servidor Redimido Para empezar me presento Soy Rubín Scarvy K Represento el Luperón Capotillo y Cristo Rey MC que cada vez que agarra Un vida es un crimen en la era Donde por fama se compran hasta los streaming Que son el bumbá me toca a mí mi pana Desde RD la capital del rap cristiano en habla hispana Yo provengo de una generación olvidada Donde lo que se hace se hace real y no por la fama Soy de los que ha conseguido fama sin buscársela De los que no se la quieren dar pero hay que dársela Donde la fe hace que crezca de manera orgánica Y lo que vivo y canto fluye de manera drástica Para empezar dejaré unos puntos claros con respecto a la música y el término rap cristiano El rap cristiano no existe como tal Rap es rap y cristianos somos los que lo rapeamos Pero les conviene que estemos sectorizados De lo contrario denota estar atemorizado Porque con nuestra simple vida confrontamos y no competimos Pero si lo hiciéramos ganáramos Porque notamos en su juego de disfraces Y somos capaces de romper con cada frase No importa que me llames novato veterano Pero aquí empezamos a escribir rima desde temprano Junto y aparte voy a hablarle a los cronistas de arte Sé que Dios es quien puede galardonarte Que mensaje da con aquellos que nominaste Si corrompes un ejemplo sano cuando los premiaste Esa integridad lo que procuramos nuestro premio Está en las almas que nos ganamos sin recurso Hemos hecho un castillo con nuestras manos No ha sido derrumbado con las rocas lo fundamos Impresionante hasta donde el trastorno ha llegado Dios fue quien promocionó porque nosotros no pagamos Amamos y queremos ver a nuestro niño sano Por eso debemos cuidar aquello que premiamos Premiamos la droga y el joven rapea de droga Premiamos el alcohol y el joven rapea del alcohol Solo porque es popular y está de moda Y lo que no pasa de moda como el amor se no embroma Es más fácil darle un premio a aquel que pagó lana Pero mientras estemos seguirá sonando una campana Hemos obtenido el resultado que muchos buscaban Enfocado escribiendo con la mente sana Y tranquilo si no toman en cuenta no hay problema Seguimos dando problema a un quebrado sistema Y na' como ya estamos sectorizados Con mavera gritamos rap cristiano forever pa' Muchos solo hablan de la bendición que Dios tiene contigo Pero no te acuerdan que debes amar a tu enemigo Se preocupan tanto por tener que ni me explico Y se olvidan de lo que le pasó al joven rico Ten cuidado con esos predicadores Que solo alimentan tu ego con sus sermones Donde esté su tesoro estarán sus corazones Aunque ya mucho olvidan el nombre de Dios en sus canciones Tú pensaste en casa de Gipeta Y te olvidaste que la bendición de Dios es la que completa Que tú puedes tener mansiones y avionetas Pero sin la presencia de Dios Tu vida está seca, tú tendrás más Cuando seas capaz de administrarlo Tú no vas a tener más solo por declararlo Dios te prometió algo y tiene que procurarlo Pero no disfrutará de los frutos sin trabajarlo Ando como Pablo con su carta dando palo Pa' todo eso que están diciéndole a lo bueno o malo Y a lo malo diciendo que es normal Pero soy la sal y entiendo que lo que está mal, está mal Pudiéramos fame de un flow especial Y en ese momento carecer de lo esencial Debemos entender que esto es más que musical Porque estamos en guerra y esta guerra no es carnal Yo también formaré parte de la resistencia En Buenos Aires, Argentina Desde Luna Park el 9 de agosto Ya ha llegado ya Rubén Scarvy K La Praxis Ha 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 ha